Bienvenidos a un nuevo video en el canal, espero que les guste Este es un video en el que estoy hablando calladito Y hago sonido con las manos también Bueno chicos, bienvenidos a mi video Hoy voy a comer una manzana por 7 minutos Voy a comer una manzana por 7 minutos Así que aquí vamos, denle un me gusta a este video Hola chicos, ¿cómo están? Hoy me compré un montón de cosas Me compré una manzana Manzana Está bien, te vas a relajar Todo está bien Así como que todo va a estar bien Te quiero mucho, eres especial